Los tradicionales desayunos buffet del restaurante del Hotel West Western Plus ahora están al 2x1, como una medida que les permita hacer frente a la baja de comensales, derivada del aislamiento social al que obliga la contingencia sanitaria por el COVID-19. Andrés Ramírez, capitán de meseros, comentó que están resintiendo los estragos ya que tienen una afluencia de 15 a 20 personas, cuando regularmente el restaurante estaba lleno, razón por la que la administración decidió lanzar la promoción del 2x1 y mantener los precios. No, la verdad ha disminuido un buen, hemos tenido de 15 a 20 personas diarias, que por lo regular en un desayuno el restaurante casi está lleno, entonces sí se ha notado. Pues ahorita lo que se lanzó es una promoción del 2x1 en desayuno buffet. Sí, con confianza. Ahorita lo que estamos haciendo pues es montando mesas de un metro y medio a dos metros de distancia, para que se sientan ahora sí que seguros de no estar tan cerca uno a otro. La sana distancia que ahí aplica no es solo entre personas, sino también entre las mesas, ya que se dispusieron de tal forma que haya entre una y otra un metro y medio a dos metros de distancia, con la intención de que los comensales se sientan seguros. Además, al ingresar un cliente al restaurante se le aplica gel antibacterial y todo el personal usa cubrebocas como lo recomiendan las autoridades sanitarias. En la cocina, indicó Ramírez, se trabaja bajo los protocolos a los que obligan los distintivos H, punto limpio y M, que mantienen el restaurante. La oferta del restaurante se mantiene en su horario normal de las 6 a las 12 del día, con el desayuno buffet y para la comida y cena, el servicio es a la carta y la intención es mantener el servicio hasta donde la contingencia sanitaria lo permita. Con imágenes de Lopoldo Hernández e información de Rebeca Hernández, Agencia Cuadratín.